Luego de cinco horas de caminata desde Rumichaca, llegaron por Trocha al sector denominado Calle Larga, en la parroquia fronteriza de Urbina. Pues va a haber muchos venezolanos también, así como por el lado de Cúcuta que pasan por Trocha, aquí también. Los cuatro extranjeros no poseen visa y no están dispuestos a retornar a su país ni quedarse varados en Rumichaca. Por donde sea me meto, pero vuelvo. De nada me sirve, está ya haciendo nada. Venezuela no hay vida. Por ello las autoridades fortalecen los controles a lo largo de la frontera, tarea difícil por el número de pasos existentes. 26 los pasos que se determinan irregulares, pero existe un número más, aproximadamente a 100 pasos, los cuales son propensos. Existen otros pasos que Fuerzas Armadas tiene identificado y estamos concentrando a nuestro personal a esos sectores. Los habitantes del sector temen por la seguridad de la zona, aunque reconocen que es el primer caso de migración ilegal. Hay que decir, están pasando. No, eso no, es la verdad. Es el primer grupo que se ha visto. Los extranjeros retornaron a Rumichaca, pero dispuestos a intentarlo, cuantas veces sean necesarias. ¡Gracias!